estamos de regreso en cultura radio ritmo 96.5 calentando tus noches bienvenido daviel como estás pero estamos en tiempo de reflexión paz y amor y hoy vamos a hablar de las cosas que trajo y no trajo esta semana santa bueno ahora hay una frase que están publicando mucho a las mujeres que todo este gym para no ir para ninguna parte manita ya está teniendo esa puya que tú no vas por parte no te van a llevar nadie usted se va a quedar aquí en santo domingo y toda esa vaina también tal que dice di que guau la capital la tengo para mí sola ya no voy a tener que coger tapones no tiene carros yo no tiene carros el que no tiene cuarto también lo exacto puede que no tenga carros pero no tengo efectivo su dinero no yo creo que se menciona más cuando va a coger guagua no voy a pasar trabajo cogiendo guagua yo entiendo que es el viernes santo ese está igual que que trabaja mañana hasta las 12 que esta maldita empresa que si yo que me tienen alto todos los años mi amor se trabaja hasta las 12 la gente no se acostumbra 30 años pegados 30 años un empleado público que tiene 30 años se trabaja hasta las 12 y el mañana comienza mal de silencio todos los años se le olvidó que cogió clase el viernes santo hace hace 10 años en la uaz que dio clase un profesor se le olvidó que el viernes santo normal y 31 de diciembre pero yo roto el 24 de diciembre en el hospital debo de decir también a saludos a los empleados de call center que los empleados de call center año tras año en feriados se viven quejando lo mismo papá papá si tú tienes 10 años cogiendo un thank you for calling y tú sabes que no te dan los días feriados porque tú sigues en esa batalla de estar luchando no yo no vengo porque mañana es feriado papá son 10 años 10 años para trabajar lo mismo ya evite ese gata papel en la impresora para darte un warning ahí coño mío dime óyeme tal la gente que van para la villa que van a amanecer en los clóset ya sabemos que usted va a amanecer en el clóset va a amanecer en una villa en el clóset como en el clóset hay tres habitaciones y un clóset que tiene una maderita adentro y hay que está en la sábanas de la villa que él duerme una cama una cama tres clóset entre cámaras y en la sala no hay un sofá cama un sofá hay gente que duerme el sofá ya son 23 gente en una villa pero ya no sé por la pareja hubo uno que una vez dijo en un coro así tenía tanto deseo de dijo yo no voy a dormir yo no voy a dormir el que no él iba a poner su dinero igualito lo que quería y al coro yo le dije mira a mi hijo mira no te vamos a cobrar el dinero ve ve olvídate hay un refrán que dice que donde hay rombo no se necesita sueño exacto donde hay bebida no se necesita es incómodo y una villa de que de pareja si tú estás el único que está solo bárbaro se han pito caso al lobo de noche y tú sale a buscar porque tú tú tienes esperanza tú te haces una falsa esperanza tú sale a buscar y dice mierda y es verdad que no hay nada tú sabes que es peor cuando se van en un coro para una villa somos seis cinco panas salimos al pueblo ligan todo y a ti no te toca a ti no te toca no vamos a picarte nada porque ahí es peor no porque el que está solo se pone creativo él dice no que hay que coger para el pueblo que ahí se goza y nadie se quiere ir porque todo el mundo está ligado todo el mundo está ligado para que no hay que ir para el pueblo no ahí es peor es verdad tú no muestras mucho esfuerzo cuando tú tienes una villa en pareja pero cuando estás soltero hay que ir ahí tú quieres poner el pueblo entero si hay un coro de mujeres por ejemplo tú vas soltero y hay un coro de mujeres y soltero tú vas a ligar con alguien aunque sea la fea pero tú no te vas a ir en blanco esa noche aunque sea tú ves aunque sea pero tú en un lado para dejar abajo hay que durar y media para bajar el pueblo tú te pones creativo hay que irse porque tú claro yo tengo para que era era como un complejo de villas y en una semana santa precisamente había una villa que estaba ocupada por unas damas nada mandaba un solo hombre y era y era de los muchachones aquello que hay la vaina que picó todo el mundo y el pan le había dado para la única que no quería hacer absolutamente nada sí porque siempre se fue en blanco no sé yo me voy aunque sea tan con el otro pero algo tiene que pasar atención mujer como año tras año te apuntaste en el gimnasio ahora en marzo de que para estar ready para semana santa y le estás gritando a un traje de baño amarillo que tú tienes arriba de la cama y mirándolo suelta eso que el grito nos rebajan mi amor ponte lo que tú estás buena como quiera son un par de chichitos y un par de baños pero las mujeres se complican mucho a mi me gusta las mujeres siempre dicen que yo tengo un par de traje de baño pero me lo tengo que probar a ver porque no me sirven ya porque las mujeres son así bueno necesitamos sentirnos seguras y ellas 70 traje de baño y ellas mismas se aúpan ellas mismas se llaman por su nombre diablo verónica yo te dije a ti que te pusiera en febrero yjalá no sea el traje de baño y para el año que viene tú vas a ver verónica tú vas a ver el año que viene ella se pone tu traje de baño pero el truco de ponerte la mallita esa el moquitero te pones el moquitero arriba y ya tú un pantaloncito corto allí que nunca te lo quitas con el botón de adelante quitado yo no entiendo es que no porque yo estoy muy grande y que el traje de baño se me encobre mentira es para enseñar la línea de traje de baño para que sepan que tiene un traje de baño abajo pero nunca se va a meter al agua es igual que un tigre se va a meter en camisa 12 varas Eric a los ratreros tuyos esos pantalones de que esa bermuda de jugaba que volpa a bañarse por favor con eso no invierta 500 pesos en un baggy en esta semana santa por favor yo porque no te voy a mencionar una tienda que lo vi en 300 el sábado pasado hay tiendas que yo voy a una villa pasado mañana segunda mano ropa que ya están vendiendo baratísimo yo compré unos pantaloncitos de playa de esos con florecitas yo tengo 7 años y uno pongo todo gracias a Dios gracias a Dios empezó rojo y va por verde pero está bien va cambiando es una determinación el mío es verde que está ahora el mío yo lo tengo quemado el mío es verde con azul yo lo tengo quemado si me había dicho te traigo uno atención madre dominicana ya sabemos la historia de que tú te soñaste se te va a dar todo un mil pesos específicamente yo cada mañana te lo paso y te lo deposito a la bichuela es para que a mí no me joda no porque los sueños de mi mamá son monetarios si tú no le das cuarto ella se sueña no si no le das cuarto te moriste al otro día no maestro no va para ningún lado se sueña con carne me acordaste que debo de dar la dinero a mami para la bichuela no y para los sueños Joan que se sueña con carne de puerco y que hay buen carne de puerco y gente vestida de negro se va muerto por todo atención alta gracia de ángel de nada sirve yo darte dinero para que cuando tú hagas la bichuela no que no le de a los vecinos pero no le de más que a mí gracias oye a mí se me sale oye a mí me duele cuando hacen tú ves que están haciendo la bichuela una olla pero un hoyo como la bruja una vaina grande y tú ves que le sirve déjame llevarle a doña ahora un bowl así y yo está bien déjame llevarle a fulana está bien y cuando me Joan ve a buscar la tuya un vaso operando un bowl de complejo un vasito a mí me llevan un vaso la última vez del gordo y el tamaño de ese bey así mismo y digo yo pero yo vi una olla grande no lo que pasa es que fulana que fulana y digo yo pero no las haga mejor no las haga entre mi papá un tío mío y yo tuvimos que cagar el caldero de la bichuela con dulce y cuando mi mamá me pasó una tacita y yo era un café que tú estabas colando una tacita me pasó no y lo mejor de todo el colmadero fregó el tarro de mantequilla que hay en el colmado y lo vacío y lo fregó y ya se vio hasta arriba hasta arriba normal pero que mi hermano yo te estoy hablando que a mi casa mandan a buscar un caldero que dije yo bueno aquí es que se va a comer a bichuela cuando yo llego en la noche a buscar mi habichuela tú has visto los platicos fons estos de los hondos pero chiquitos los chiquiticos que parecen un vaso fons de 16 ah también en cuanto a la bichuela con dulce las farmacias se van a ceder mucho dinero la prodontan en esta huelda no 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 eso no es necesario pero usted tiene que vivir esa experiencia en el inodoro yo la vivo en una casa que viven 6 gente 6 no pueden comer a bichuela con dulce al mismo tiempo es por turno no tranquilo suerte que el gimnasio miro cierra a las 12 en la noche frenos huyendo es por turno porque donde viven 6 no pueden estar y que lo 6 y que vamos a sentarnos la bichuela con dulce no se comen en familia se comen aparte se comen aparte usted coge su vasito en un ratico a la hora y media coge el otro miren verdad en mi caso es lo que yo lo pienso como no se come al mismo tiempo la bichuela nunca ha habido un entaponamiento un entaponamiento sanístico no sé tú no comes la bichuela bueno sí pero en mi casa a mi la bichuela no me hace tu casa es grande hay como 7 baños ay Dios mío se me va a decir mira iba a decir algo Saudi confirmame iba a decir algo que están los hombres que vienen por su semana santa aquí y le tiran a la tipa que nunca le habían hablado mami caigo el sábado allá mi amor si lo viajero claro tienen que bajar viajero para acá claro ya ustedes brillan los chiperos están presos todos ya ustedes brillan una semana antes tienen que tirarle a la mujer te mande tanto cómprate el bikini arréglate bien y luego caigo el mierda y no te lo puedo aquí de arrañado no porque ya está todo el mundo rápido y no se puede comprar ropa mujer rápido no puede comprar ropa yo vi una publicación de una amiga mía que estaba comprando ropa para hoy mismo rápido acelera viene un viajero viene un viajero viene un santo que te entrega inmediata que se dio que y puso quiero esto esto y eso para rápido para rápido que viene para acá y la vaina de depilaciones te llena hoy la semana completa se han buscado la gente lo que es romo y depilaciones hay pila activa no y también tenemos ahora en semana santa la encargada de recursos humanos que es una mujer que es la que lleva a las chicas a la villa porque tú sabes que es una encargada que es la maipiola que dice fulano usted va y lo empareja de una vez a mi me gusta ver a esa mujer vamos a ver un bacana te emparejan de una vez si tú eres muy amigo de ella tú sabes que eso me acuerda en mi tiempo de soltería cuando bueno mis 20 años cuando hacíamos un coro y tú invitabas a una tipa y tú le decías oye invita a tus amigas que estén buenas siempre llevaban la fea no pero esa vaina me equipó no es que la buena la buena no la dije que nunca aparecía nunca aparecía oye una sola vez nosotros pegamos esa vuelta una sola vez si usted quiere que una amiga lleve mujeres que está en buena el coro no le diga que lleve mujeres que están en buena el coro no le digas que lleve mujeres te lo hacen de maldad es la mala suerte no 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 en verdad en verdad a veces la intención está pero se cae en la vuelta se cae en la vuelta que se lleva dos amigas tuyas y si no ustedes tienen un plan B por ahí dos o tres bagasitos va a ver cualquier gente que tiene un viaje de villa tiene la gary yo gary tiene gary el renta villa él no renta villa él no renta villa él no renta villa él no renta villa pero gary siempre él te ayuda con la vida gary siempre tiene gary el brasil de nosotros gary el brasil de nosotros gary siempre tiene miga gary es duro y todo pero gary no tira no tira pa'lante como así mujeres no tira pa'lante lo que pasa es que si no pasa no gary es duro gary no tira pa'lante pero gary él invita pero no tira pa'lante yo te voy a decir yo yo soy de los tíos yo consigo mujeres pa' mí yo no sé conseguir mujeres pa' otros eso es yo sí yo sí consigo mujeres si a mí me tira y me dice mira tengo mi área villa jamey que tú estás es maipiolo míralo ahí ella lo sabe es maipiolo escúchame si hay una vuelta por ahí me llega un viajero y me dice hay 1500 digo jamey tú no estás haciendo uno en tu casa no todavía yo no he llegado a ese nivel lo mío es gratinola no gratinola yo sé que joan joan tira pa'lante yo lo tiro pa'lante yo subo una publicación mía y una tipa comenta riendo si él tiene una vez tírale eso lo hace joan tírale yo hablo nueve y te dice tírale y desde que tú le preguntas por la tipa desde que tú le dices ah ca' joan y esa tipa y yo te dice te gusta oye el número todo que no se te atreva a ti nunca en la vida delante de joan decir que te gusta una tipa que esté en el mismo lugar él va él va y le dice mira mira vamos entre los tigres no hace diligencia yo soy un hombre renovado yo soy un hombre que estoy a punto de casarme en mi tiempo soltería yo rodaba y tiraba la vuelta pero yo soy un tigre que quiero ver al mundo arder mangue yo le paré a una tipa un paro mío estábamos en un sitio no voy a decir el nombre pero estábamos en un sitio que se está floreteando hace rato y el pana mío está vuelto loco con la chamajita y yo la jalé yo le digo ay Camilita una pregunta que si yo qué ahí la jalé que si yo qué le monté una conversación con una vaina lo dejé yo solo hablando y me fui para el baño una bachata una vaina y una bachata así está bien joan no no porque es que la jamba y dice mi amor mira mi amiga tu número tú le gusta es así lo de joan uga uga bueno así se explica yo no voy a intentar está bien me voy a intentar tú no seré ya oye lo que yo pienso yo pienso como que es necesario yo ponerme con formalidad oye que lo que es tú ves a que está ahí ese cromo tú le gusta tírale tú tenés el nalga dale el nalga dale el nalga habla y te dice a ti amigo mío bueno bueno amigo mío ay no puedo no puedo miren miren a los colmaderos por favor depachen a los delivery el viernes temprano horror no oye que lo que pasa el delivery que trabaja un viernes santo si la cuenta seis seiscientos te cobran mil trescientos porque lo ha quillado y tú no le puedes decir que lo puedes atrever a matar si se dice la trompa ahí mismo yo le paso a su menudo yo le paso a su menudo todo el que está trabajando se le paso a su menudo es fuerte es fuerte y el colmado que contrabandea a los romos por allá oye no lo sobregire el colmado que está contrabandeando a los romos tú sabes que el mensaje es a ti porque lo está contrabandeando el viernes santo que no se puede vender bebida y la vende como quiera no sobregire los precios tú sabes que eso no lo limita señor hablando de eso la gente de la defensa civil por favor tú no puedes tener un don con una chatica atrás y un cuchillo y yo dije que tú eres de la defensa civil porque yo he visto unos dones que tienen una chatata y ese polo chemamey y ese polo chemamey que no le cabe una la mamá que dice por favor no me la haga la gente dice que arrende recuerda que son gente que como que son voluntariados 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 sí pero por lo menos háganle un dope a los voluntarios porque eso tiene que ver la cara de la gente que desgracias hey la mierda la mierda la mierda a mi me paró un tipo de la defensa se viene un día que yo pensé que me iba a virar sí cuando yo lo vi cara de crimen el de por allá oye ese tigre malicia malicia buen trabajo que hace la defensa civil sí no no un reconocimiento en verdad ustedes son el final que se atreven de que voluntariado a coger sol por una carretera pero un viernes santo un sábado santo déjame interrumpir te saludo al tigre en el comentario de youtube que puso porque yo estaba gripado hace como par de días entonces yo hacía de que entonces para el doctor el doctor el doctor el doctor son unos desgraciados en verdad dime no porque hablando de la defensa civil lo que te iba a decir que una vez yo estaba en un campo y yo termine bebiendo con la defensa civil ellos beben ellos beben es que siempre es bueno claro claro tienen derecho tienen derecho están cuidando los ciudadanos lo único que fue terminamos con dos destrozas con uno pero está todo bien hubo uno que se dio un humo de este pelo tú has muerto eso es demostración en vivo de entrenamiento de que hacer eso es práctica eso es práctica él me dijo vamos a enseñarte para que tú me hagan qué no hacer para que tú veas lo que y él se me dio un humo y dos destrozas por eso estamos diciendo están viendo muchachos esto es una demostración en vivo de lo que no se debía hacer y al otro día me dijo con una soda amarga y esto es lo que no se debía hacer después entonces se agarra y se mete esa soda amarga de dos tragos eso ayuda para la resaca y no se murió no después se metió una pequeña y me dijo para aliviar nadie me hagan el humo ay si la gente hace eso porque después que tú te metes una soda amarga así entera tú te mueres a los tres días no no eso ayuda para la resaca eso ayuda para la resaca y una pequeñita si también una cerveza pequeña ayuda también la cerveza pequeña no esa cerveza pequeña te ayuda para requinter el humo porque tú te levantas en la mañana con el mismo humo entonces tú lo que haces es que te da tú pequeña para recuperar el mismo humo que tú tenías y para terminar la gente del campo por favor la gente que llegamos fue de la capital que llegamos no fue de Nueva York ay si doña no me salte con un problema de que para polo lo van a operar pero en enero hay que buscarle 10 mil pesos por amor a Dios por amor a Dios hay un sobrino hay un sobrino que hay que operarlo que ya de emergencia que si no se muere por favor fuera de la capital yo llegué a beberromo no hay problema de que mira el primo tuyo tú sabías tú sabes que estaba enfermo y cuál primo amigo es ese fulano mire doña yo no conozco a ese tipo es primo tuyo y lo mejor es que hay una tipa que ya tú la tienes sentada en la piel y te dice tu abuela de allá adentro muchacho cuidado que ese es prima tuya digo cruzada no me lo diga no me lo diga espere que yo comete el error no me lo diga yo me hago el loco no yo no nada lo digo el loco yo no escuché nada tú escuchate algo ojalá y tenga 4 ojalá y tenga 5 4 brazos superero amarito y lo hago un viernes santo para quedarme pegado para que sepan lo más malo lo más malo del mundo tú y un campo tener sexo con una primi a los 6 meses se vele la barriga loco como así hay gente en los campos que no conoce yo conozco familias que en reuniones familiares tienen hijos señores hay gente que usted no conoce que es familia de usted sí aunque es un país chiquito ok somos todos todo el mundo todo el mundo ha pasado por esa situación de que hola 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 yo soy apellido fulano ah yo también de que campo de tal vale ya tú te la chuleta ah pero mi mamá es tía de tu tía de tu tía como primo y ahí salen los muchachos minyete y minyete la gente de navarrete yo soy polanco yo nunca he ido a navarrete yo nunca he ido a ese campo eso es parte de mi papá si usted es una prima mía usted es polanco allá descuídese que yo como quiera le voy a dar se le va a dar y la madre con todo y apellido la técnica usted llega y usted dice un apellido falso no pregunto usted dice un apellido falso digo smith de una vez yo soy fulano smith smith mi apellido en inglés donde la gente te puede encontrar encuéntreme en instagram y en tiktok como david pf nos vemos por allá y estamos ready nos vemos no te quites volvemos con más de cultura radio luego de la pausa y en tiktok y en tiktok